Ya estamos listos para subir al escenario aquí en The Anza Park. Vamos a subir a cantar, así está el evento, así está la raza. Vamos a ver cómo reaccionan y a ver cómo nos van a salir. Ahorita me la tomo seguidita con ustedes, ¿está bien? Porque yo soy la que nos va a pasar. Yo ya voy a salir. Ahorita me la tomo seguido. Ahorita me la tomo. Ahorita me la tomo seguido. 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 Me la tomo seguido. Ahorita 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 me la tomo seguido. Llegó la pizza, primo La bulla, primo ¿Cómo se la andan pasando? Oigan, todavía quedan como dos, tres grupos más por ahí Ya se bajó el calorcito, ya hizo un grito, ahora sea gusto disfrutar Los que se fueron, se lo perdieron, primo Ánimo pues, seguimos con más temas Con más canciones para todos ustedes ¿Quieren más cumbias, corridos? Cumbias tienen bailar, hombre ¿De dónde, de dónde viene la gente por aquí? Pues todos son por aquí de Ontario, otros cerquitos, ¿sabes? ¿Hay gente de Michoacán aquí, ¿sabes? ¿Hay gente de Guatemala? ¿De dónde? ¿De dónde es aquí? ¿De Apachiná también aquí? ¿Tampoco se está de Apachiná, no? ¿Sí, gente, Sinaloa por acá? ¿Puro Michoacán, primo? Ah, mucha gente de Michoacán, puro paisano, primo Ese que trae lentes, ¿dónde está el avión, primo? De Apachiná, primo Y tenemos la foto, ahora no pienses que Que ya se me olvidó Ánimo pues, con más corridos Y más canciones Para todos ustedes Vamos a aventar algo Algo tranquilón Se llama de este lado De las canciones que traemos ahí Con don Pepe Garza Que nos está echando la mano ahí Para ustedes Se llama de este lado Lo bueno, vecino Si eso deciste que no se va a hacer lo que digas Eso de bloquear No te va a resolver la vida No te vas a salir con la tuya Como siempre lo haces Eso de olvidarme Solo va a quedarse en tus planes De este lado Te aviso Que nos rojamos Por el puro gusto Tomamos Quien quiera quedarse Se queda y no se va De este lado Ya no sé Sufrir por nadie El amor No está privado Me marcas sin dedo Y por lujo De no conquistar De este lado Viera Qué chingón Se siente Que me vengas Arrujar De lo clásico De lo clásico Usted la sabe, ¿no? Le cantas un pedacito ¿Y o qué? Vámonos, pedido Va a cantar aquí el palentón Un pedacito Si sabe esta canción Le gusta mucho Vámonos Tú le echas en el escriben Eso, vamos Si tú deciste Que no se va a hacer Lo que digas Eso de bloquearme No te va a resolver La vida No te vas a salir Con la tuya Como siempre lo haces Eso de olvidarme Solo de quedarse En tus ciudades Como dices De este lado Te aviso Que no rogamos Por pura Justo tomamos Y quien quiera quedarse De que no hay la que no se va Me he esperado Ya no se Sufre por nadie El amor Nos va a llevar Me marcas Y me doy Un ojo De loco Que está De este lado Viera Que chingón Es que siente Que me vengas A rogar Se puso muy nerviosa El primo Le gusta Le gusta Lo escuché Cántale 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 Pues vamos Vamos a complacerlo Vamos a invitarlo A que cante un pedacito Ya casi nos vamos Porque hay más Agrupaciones Que ya se están alistando ¿Cómo se la siguen pasando? Echando ese agresito Así nomás Que calorón ¿Verdad? Ahí te voy enseguida Claro que sí Vamos a complacer A todos ustedes Nos están diciendo Que dos rolitos más ¿Quieren la bicicleta? Es que esa canción Está muy ancha Muy difícil Le digo yo Mejor no la canto Porque no le llego Está muy difícil Yo no la quería cantar Bueno ahí Les meto otra En el repertorio Y se les va a olvidar Pero ¿Quieren la bicicleta? ¿Se la saben? Para que la canten conmigo ¿Cómo dicen? Me cambiaste Porque Hija de tu Bueno pues Vamos a aventarla A ver cómo nos sale Suena más o menos Me cambiaste porque traigo Mi chica de pinche madre Eres una pinche Bica impirizada Y se les va a olvidar Y se les va a olvidar Y se les va a olvidar Me cambiaste porque traigo mi chica de pinche Con esto nos vamos con palito Y se les va a olvidar Y se les va a olvidar Y se les va a olvidar Muchas gracias Muchas gracias Se las siguen pasando bonito Si buscan tomarse la boca contigo Allá los espero en este lado Gracias Claro que sí Un aplauso muy fuerte Para despedir a este chabacón A José Torres Así es de que Un aplausote